Flor y Canto presenta Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos se case con la viuda para dar descendencia a su hermano Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales murió sin dejar descendencia el segundo, el tercero y los demás hasta el último tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar su cesión por fin murió también la viuda ahora bien, cuando llegue la resurrección ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? pues los siete estuvieron casados con ella Jesús les dijo en esta vida hombres y mujeres se casan pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir porque serán como los ángeles e hijos de Dios pues Él los habrá resucitado y que los muertos resucitan el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham Dios de Isaac, Dios de Jacob porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos pues para Él todos viven entonces unos escribas le dijeron Maestro, has hablado bien y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús pues ayer hablábamos de la importancia de la oración de la importancia de mantenernos unidos con el Señor y hoy estamos hablando de vivir en Dios de vivir para Dios de vivir por Dios de vivir con Dios y entonces esto es muy importante porque efectivamente para nosotros la muerte es la entrada a la vida eterna y el Señor Jesús lo dice es que Dios es Dios de vivos Dios nos ha creado a cada uno de nosotros únicos e irrepetibles de tal manera que al morir estamos llamados a vivir en su presencia hasta la eternidad y algo que también nosotros tendríamos que considerar es precisamente lo que dice el Señor porque los que sean juzgados dignos de la resurrección no se casarán ni podrán ya morir fíjense que pues yo siempre digo tenemos que valorar, respetar las diversas maneras de pensar de aquellos que nos rodean sin embargo no podemos poner en la misma balanza las palabras del Señor Jesús y las palabras de cualquier hombre por muy santo que haya sido y santo yo me refiero con una vida recta no necesariamente santidad al estilo cristiano pero si hombres, mujeres, pensadores muy juiciosos, sabios ante la sabiduría humana que actuaron en coherencia y entonces nos encontramos por ejemplo a nuestros hermanos que creen en la reencarnación no, no, no se vive una vez y se muere una vez para resucitar para siempre ya no pueden morir más nosotros creemos en la resurrección no en la reencarnación lo mismo podríamos decir no, es que Dios no se nos está presentando como si fuera una luz, una fuerza, una energía se nos presenta como lo que es, persona y es de que cada uno de nosotros somos persona en Dios nos cuesta trabajo visualizar todo lo que implica para la humanidad más primitiva en todo ese desarrollo que se nos habla de las diversas especies que hubo en la tierra antes de que apareciera el Homo sapiens y lo que significó para el hombre de las cavernas y el hombre del paleolítico el poder identificarse como persona y luego poder entender la diferencia entre él y las cosas y luego descubrir a Dios en su corazón ciertamente hablo de la evolución y algunos dirán no, pero la evolución es contraria a la fe no, no, no el texto bíblico no es un libro de ciencia lo que sí la ciencia nos dirá cómo se hicieron las cosas Dios nos la Biblia nos enseña cómo Dios hizo las cosas y bueno pues si en el plan divino fue necesario que hubiera diversas especies pues que diríamos precursoras del Homo sapiens pues cuando Dios decidió que era el momento adecuado para que esa especie pudiera tener el alma espiritual y pudiera tener esas cualidades y características propias del ser humano y que recibe de parte de Dios como es la voluntad la libertad la inteligencia la capacidad de amar pues entonces Dios toma el barro si ya está un poquito más edificado construido desarrollado ese barro bueno pues así fue el designio de Dios pero bien yo con lo que me quiero quedar es Dios es Dios de vivos busquemos a Dios tengamos confianza en Dios sepamos que Él nos ama sepamos que lo que vamos llevando en nuestra vida tiene también un sentido y tiene un sentido de salvación pongamos hincapié interés en cada una de las cosas que nosotros hacemos y en todo procuremos darle gloria a Dios porque Dios es Dios de vivos vivamos en Dios por Dios con Dios Jesús que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero la bendición de Dios todopoderoso pable Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti sobre tu familia sobre México y el mundo entero Amén